Voy a hacer una pequeña demostración de cómo podíamos evitar hacer en cada pieza un perfilado empezando de cero o de la mitad e ir dando cotas para cada pieza en un perfilado por ejemplo de un rectángulo. Entonces, para eso voy a trabajar de una manera parametrizada. Me voy a ir a definir una geometría. Ahora, le voy a llamar a esa geometría, por ejemplo, vamos a decirle perfilado. Empiezo desde el punto, por ejemplo, 0,0, en esta vez para ser un tutorial sencillito. Empezamos desde el 0,0 para que sea más coherente, más fácil de entender. Bueno, 0,0. Ya hemos empezado desde el 0,0 y vamos a crear una línea dado el punto final. Y en vez de poner, en este caso, la longitud que tiene 800, por ejemplo, el tablero, lo que vamos a poner es LPX, que quiere decir la longitud total que tiene X. Da igual el tablero, si es de 1000, si es de 500, si es de 800, él va a hacer hasta el final de X. Longitud total... Perdón, me he puesto Z ahí, ¿verdad? L es X. Miradín con esas cositas. Intro y tengo un inicio en el punto 0,0 y hasta el punto longitud total en X. Bueno, segundo punto final. Haremos LPX, longitud total en X, y LPY, longitud total en Y. Lo mismo digo, aquí he dado OLP, debo tener los dedos un poquito hinchados ahí. Adelante con ello. Y hemos bajado hasta abajo, ¿verdad? Estamos a X total e Y total. Bueno, seguimos haciendo línea para cerrar, y nos vamos a LX, 0 y LPI. ¿Verdad? Y estamos por aquí ya, aquí se ve en verde. Y ahora para cerrar iríamos al punto 0,0. 0,0. Se acabó. Ya tenemos cerrada la geometría. Una geometría que vale para cualquier pieza. De hecho, ahora vamos a... En vez de 800 por 500, vamos a hacer una de... Que se vea claramente que es diferente, por ejemplo, de 1000 por 400. ¿Vale? Entonces, automáticamente, se adaptará efectivamente la geometría de perfilado, se adapta a la pieza nueva que vamos a fabricar. No tendríamos que programar otra vez, dándole X500, X y tal. ¿Vale? Y ahora, vamos a ver si logramos... Vamos a fabricar, por ejemplo, un círculo dado, punto y radio, pero también parametrizado. Quiere decir esto, que cualquier pieza que yo vaya a trabajar en la máquina, por ejemplo, me va a hacer un agujero LPX partido 2 en la mitad de la longitud de X, LPI partido 2 en la mitad de Y, y el radio, incluso le puedo poner el radio, puedo parametrizar también al radio. Vamos a intentarlo, siempre estamos a tiempo de echar para atrás. Le voy a dar que el radio sea, por ejemplo, LPX partido 4. Vamos a ver, LPX partido 4. Es muy grande, en el dibujito, LPX partido 8. ¿Vale? La longitud de X, el radio sería dividido entre 8. ¿Comprendido? Bueno, y verifico. Aquí está. Digamos que este, ahora, si la pieza tenía 1000, dividimos 1000 entre 8, y ese es el radio que tiene. ¿Vale? Voy a hacer ahora, por ejemplo, una de 800. ¿Verdad? Si le doy en X, 800, ¿el radio cuánto será? 10. ¿Vale? Cambio la pieza, y efectivamente, me lo hace más chiquito. Y me lo hace de radio, 10. ¿Por qué? Porque esto tiene 800, y le he dicho que el radio sea la longitud de X, la total, entre 8. Y con estas dos parametrizaciones de geometría, una externa y una, por ejemplo, un pequeño círculo, zanjamos el tutorial inicial de parametrización. Gracias. Gracias.